Cuba Información La bloguera Rosa Báez recuerda como la primera vez que escuchó en Cuba la expresión derechos humanos, la sintió como una agresión y una amenaza. Era uno de esos cubanos, nos dice, que dejaron atrás la patria y con su pesado fardo de rencores y odios, buscaba merecimientos económicos manteniendo el dedo acusador frente a la revolución cubana. Entonces, la llamada disidencia y sus medios altavoz aseguraban que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba prohibida, censurada en la isla. Rosa Báez, trabajadora de la Biblioteca Nacional, demostró con fotografías que existían ejemplares en las bibliotecas del país al alcance de cualquier usuario. Pero más allá de aquella anécdota, la bloguera se pregunta hoy por el verdadero concepto de derechos humanos. Porque, ¿qué derechos humanos tiene la población palestina bajo fuego israelí? ¿Los miles de presos políticos y millones de desplazados de Colombia? ¿O los miles de mexicanos desaparecidos? ¿Qué derechos humanos fueron respetados en el juicio amañado en Miami contra los cinco antiterroristas cubanos, tres de los cuales aún siguen encerrados? ¿Y los derechos humanos de Adriana Pérez O'Connor, a la que después de 16 años se le sigue impidiendo visitar a su marido Gerardo Hernández en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos? Mientras, en Cuba, no solo se celebra el Día de los Derechos Humanos como algo propio, no solo la Declaración Universal está en las bibliotecas, además, se lucha por que sus 30 artículos no sean papel mojado como en la mayor parte del mundo. Y trata de llevar derechos humanos al mundo, empezando por el derecho a la vida, como demuestran sus médicos en el combate al ébola en África Occidental.